Zona B, neutralizada. Zona B, segura. Zona B, perdida. El enemigo tiene la zona B. Zona B, perdida. Zona B, ventaja ganada. Munición pesada en camino. Zona B, neutralizada. Tienes munición pesada. Ventaja perdida. Habéis capturado la Zona B. Ventaja ganada. Zona A, neutralizada. Zona A, segura. Controláis todas las zonas. Zona B, perdida. El enemigo tiene la zona B. Zona A, perdida. El enemigo tiene la Zona A. Habéis neutralizado la Zona B. Habéis capturado la Zona B. Feito. Que, no es naturalizado la Zona B, perdida. ¿Es no como como ? Todas las de la Zona B, perdida. Solo quedan 5 minutos Zona C perdida El enemigo tiene la zona C Zona A neutralizada El enemigo tiene la zona A Zona A neutralizada Zona B perdida Zona A segura Habéis neutralizado la zona C El enemigo tiene la zona B Habéis capturado la zona C Zona B perdida Zona B perdida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ventaja perdida! Gracias por ver el video. 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 El enemigo tiene la zona B. ¡Suscríbete. 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 Zona B. ¡Segura. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.